bueno hola chicuelos cómo están voy a comenzar presentándome mi nombre es brisa me dicen vita soy de argentina salda capital así que nada voy a empecé con este canal básicamente porque no tengo nada que hacer así que lo vamos a usar como para un pasatiempo porque hace muchísimo que estoy en casa encerrada no por la cuarentena bueno si estamos en tenemos el tema del virus pero bueno yo estoy encerrada por otras razones que también se las puedo contar me agarro una cv así que estoy en tratamiento no estoy estudiando tampoco estoy trabajando estoy todo el día en casa y bueno lo que estamos viendo básicamente son son mis plantas bueno no son mías son de mí de mi mamá y de mi papá bueno porque ellos tienen un vivero que es bellísimo y también me ayuda muchísimo para el tema de mi tratamiento de relajación y todo por el tema de la cv y bueno veo las plantas que sé yo no sé mucho pero bueno me defiendo algo no como quien dice pero bueno este canal iremos viendo de qué se puede tratar haremos blogs y podemos conocer la ciudad de salta también en el que salga a caminar les puedo contar un poco sobre sobre la ciudad que se yo visitaríamos monumentos o bueno alguna que otra receta porque también sé cocinar pero bueno tampoco soy la chef así que pero bueno no siempre tiene ideas viste haremos un poco de todo hasta que bueno nos decidamos por algo o si no no bueno yo no entiendo mucho esto de youtube en pero bueno esta idea surgió por una amiga que me dijo che como no hace vídeos aunque sea para relajarte un poco y yo dije bueno vamos a ver qué sale así que acá estamos ya veremos qué haremos me pueden dar ideas pueden comentar que de qué podemos hablar que podemos hacer que donde podemos visitar tengo planeado uno de estos días ir a tomar no sé unos mates al parque san martín y les cuento su historia y de paso los conocen bueno no sé son ideas que podemos tener pero bueno también les puedo contar sobre las plantas aunque como les dije no conozco mucho pero pero bueno puedo hacer el intento porque son un montón pero bueno nada eso ya iremos viendo qué pasa con el tiempo así que nada ya está terminando esto así que me despido un besito así de todo bueno 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 bueno